¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, ¿si has notado que uno o varios de tus dientes se ven así? Pues entonces quédate a ver este video. A esto se le llama recesión jijival y algo que lo ocasiona es una mala técnica de cepillado. Es decir, si tú te cepillas tus dientes de esta manera estás ocasionando esto. Te voy a enseñar una manera muy rápida y sencilla de cómo cepillarte tus dientes. Mira, es muy fácil. Nuestros dientes de arriba los vamos a cepillar hacia abajo. El cepillo apenas si toca la encía. Nuestros dientes de abajo hacia arriba. De la parte de adentro también se cepilla. Todo hacia afuera, todo hacia afuera, todo hacia afuera. Nuestras molitas en circulito. Y no olvides, también se cepilla la lengua. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jenny y formo parte del staff de Caballeros 5 Gosoles. Recuerden que esta es la sección de Promesas Digitales y el día de hoy tenemos a una chica, bueno, una profesional de la salud, es dentista. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿y estás? También, muy bien. Perfecto. ¿Me parece si empezamos con las preguntas? Sí, claro que sí. Bueno, ¿por qué la carrera de odontología? ¿Por qué? Bueno, inicialmente yo no iba para odontología. Yo quería medicina, pero pues yo, bueno, yo soy egresada de la UNAM, o sea, estudié en CEU y yo me quería quedar en CEU. Entonces, realmente el promedio que estaba pidiendo medicina para CEU, o sea, me faltaban dos décimas. Entonces, yo no quería una vez. Entonces, eso fue el detalle número uno, por lo cual dije, no, me quedo en odontología mejor porque yo a fuerzas quería el campus de CEU. Entonces, también me gustaba, claro, también me gustaba. Siempre como que tuve esa curiosidad, la habilidad, así, de, ay, preguntaba esto, preguntaba el otro. Y pues ya, dije, pues sí, ya. No es lo mismo, pero está enfocado a la roma de la salud. Entonces, por eso más que nada la elegí. ¿Y qué fue lo que te gustó ya cuando estabas en la carrera? Yo creo que básicamente es que la carrera es muy humana. Puedes tener, no nada más es ir y revisar dientes. El contacto que tienes con los pacientes y el lazo que puedes hacer con ellos es muy bonito. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me gustó como tal de la carrera. ¿Y qué tan difícil fue para ti esa conexión, bueno, esa interacción paciente-operador? No, bueno. Facilísima. Yo soy una persona súper sociable, súper sociable. La verdad es que todos mis pacientes me han dicho que les doy mucha confianza. Entonces, yo desde que empecé a tener como trato con los pacientes, que es desde el primer año de la carrera, literal, pues se me hizo muy fácil. Nunca se me hizo como difícil esa conexión o la comunicación o que nos entendiéramos, al contrario. Siempre fue como muy, pásele, venga, siéntese, ¿cómo está esto? Entonces, pues era muy acogedor. Entonces, no, nunca se me hizo pesado eso. Bueno, voy a hablar un poquito más de preguntas acerca de la carrera porque también yo estoy estudiando la misma licenciatura. Entonces, quisiera preguntarte a ti, ¿qué tanto te costó aprender la diferencia entre los materiales? Porque los palitos a veces se parecen mucho entre material, todo. Es conforme vas, bueno, conforme va pasando el tiempo, conforme los vas utilizando. Y deja tú tanto la diferencia entre los materiales. Yo creo que te grabes más que nada para qué sirve. Porque yo creo que tú sabes que, por ejemplo, el yo no me era de vidrio. El tipo 1, tipo esto. Entonces, es como, obviamente a mí también fue así de, ay, ¿cuál era para base? Ay, ¿cuál era? Y ya, ¿no? Así de, ay, amiga, ¿cuál es para base? Y ya, ay, creo que es este, ¿no? Así. ¿Cuál es para cementar? Yo creo que es más que nada lo difícil es que te acuerdes para qué es. Que finalmente ya conforme vas, o sea, yo cuando tú ya tienes tu consultor y ya compras, ya dices, ah, para base, ah, para cementar, ya no es tan difícil. Y yo creo que es más que nada eso, no tanto diferenciar. Aparte de que a veces con la textura lo puedes ver a la hora de malearlo. O sea, cuando ya lo combinas, dices, ah, ya me quedé, que no era este. Y ya lo quitas, luego lo ves, la textura, ¿no? Entonces, sí, con eso es más que suficiente. Pero yo creo que más que nada es, ¿para qué sirve? Y bueno, yo me, ahorita que tú ya sabes que estás estudiando esto, pues sabes que hay cada, o sea, se clasifican en cada tipo. Uno es para base, uno es para cementar, entonces dices, ah, ok. Eso es para mí, lo que a mí se me complicó. Pero fue con la marcha del tiempo, o sea, ya poco a poco, así como vas usando los más, y todo dices, ah, esto es para esto, ah, esto es para esto, ah, esto es para acá. ¿Y qué tipo o qué marca recomendarías de instrumental? Porque sabemos que hay diferentes tipos de marcas, y hay algunos que no podemos, por ejemplo, comprar Hue, que es el más carito. Sí, pues mira, yo creo que tú ya conoces el depósito que es súper famoso para ir a comprar todo, tú sabes que ahí es, o compras el caro, o compras lo barato. No hay un intermedio, o sea, eso es como lo feo de ahí, porque no hay un intermedio. O, o, y el rango de precios es muy notorio, o sea, es, o cuesta el instrumental X, ¿no? O sea, vamos a ver, un mango de bisturí, ¿no? O te va a costar $1,400, o te cuesta $20. O sea, es, el margen de precios es, híjole, súper cañón. Yo, la verdad, yo puedo recomendar, tú sabes que está el congreso más grande, que es el Amic Dental. Ahí van muchísimas marcas y, pues, es la manera que tú puedes tener ahí precios muy accesibles. En lo personal, yo la descubrí en el último año de mi carrera, decepcionadamente, pero hay una marca que se llama Unión. La verdad, yo, yo empecé así a comprarla de, ah, pues, uno por cuatro, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y súper bien. La verdad es que no se oxidan, porque tú sabes que, pues, si no compras y no se oxida. Entonces, no se oxida, traen filo, las cucharillas, que es algo base que casi siempre buscamos que tengan filo. El otro instrumental es muy bueno, no se rompe y es muy económico. Económico en un, ay, mi amor, en un parámetro. O sea, lo que voy, no te cuesta $20 pesos, pero tampoco te va a costar $1,000. A lo mejor $200, $300. Entonces, $6B es buenísimo. O sea, $6B en algunas cosas es muy buen material también. Yo también lo recomiendo. Y, pues, yo creo que son las dos que yo podría recomendar. Obvio, hay algunas cosas. Hay algunas cosas que yo no cambio de hue, la verdad. O sea, las Carpool, las jeringas de anestesia, yo no las cambio. O sea, la verdad es que me encantaría decir que $6B o otras marcas, no. No, 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 se oxidan, se les sale el arpón. No, yo les soy fiel a Hugh. Yo sé que es caro en ese tipo de cosas, pero es algo que te va a durar muchísimo si lo cuidas. Entonces, sí. Sí, sí, justamente yo creo que son esas marcas. Y, por ejemplo, material que es lo que es para la materia de endodoncia o ortodoncia. ¿Recomiendas invertir en instrumental caro? Bueno, yo en endodoncia tengo la mayoría S-Hugh, la verdad. Por ejemplo, los Glick, obviamente son Hugh, porque por el filo lo necesitamos. El DG-16 también. O sea, los que son de otras marcas vienen muy gruesos, que son para la exploración, justamente para encontrar el conducto, vienen muy gruesos. Y tú sabes que hay algunos que a veces son, hay un conductito ahí escondidito y no lo encontramos. Y ese DG-16, por ejemplo, de Hugh, no lo está haciendo por Omar Hugh, pero hay cosas muy buenas. Entonces, sí, sí. Por ejemplo, yo todo lo que es de cirugía, perio, por ejemplo, todo es Hugh. No, 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 no hay forma de yo decir, ah, compre esto. No, todo es Hugh. Y en lo que yo usaba en orto, yo las compré Macell. Era de la marca Macell. Todas mis pinzas fueron Macell, porque Hugh es pésimo. Hugh son caras y son pésimas. Se rompen. Se rompen. Entonces, Macell es un poquito más caro, pero súper bien, ¿eh? O sea, los alambritos del 36, esos que ya están bien duros, súper bien. Entonces, sí, es como, pues, para cirugía o para algunas partes que ya son, pues, especialidades. Yo sí recomiendo muchísimo ya invertir un poquito más. Si lo cuidas, te va a durar muchísimo tiempo, muchísimo. ¿Y cómo fue tu primera experiencia, por ejemplo, hablando de anestesia? La primera vez que te tocó anestesiar a tu compañero. Pues, era mi mejor amiga de la facultad. Entonces, obvio, yo estaba súper, yo no estaba tan paniqueada de inyectarla. Yo tenía miedo de que ella me inyectara. Porque yo ya había inyectado gente. O sea, la pompi, la inyectas y decías, bueno, tengo una idea. No es lo mismo, pero hay una idea. Pero yo tenía miedo que ella me inyectara. Yo decía, no, obvio, empezamos con las supraperiósticas, o sea, las más facilitas. Yo creo que la que más miedo me daba era la regional. Porque aparte tú sabes que los doctores te meten cierto miedo. O sea, en mi caso a mí me decían con la regional. No, es que si lo metes una aguja larga hasta allá, puedes atravesar el cachete. Y yo así, y es lo que yo decía con mis amigas, así de, nunca nos ha pasado. O sea, eso no es cierto. O sea, a mí nunca me ha pasado. O sea, digo, tampoco digo, ah, ya la hago. No, la verdad es que yo ya la anestesio todo con corpa. Pero como tal yo no tenía miedo. O sea, yo a ella inyectarla decía, no, pues, ¿qué podría pasar? O sea, no, todo bien. Nada más yo me acuerdo que decía el doctor, todo el cartucho. Yo le decía, no, nada más la mitad y lo tiramos, ¿no? Porque, o sea, yo no quiero sentir más de eso, ¿no? Y era lo que hacíamos. Y siempre hubo como una enseñanza, yo recuerdo a ese doctor, era muy autodidacto. O sea, le apasionaba mucho dar la clase y nos dejaba experimentar, pero también supervisaba. No era de, ah, ya lo vi en teoría ahí en el salón, ahí nos dejaba. No, la verdad es que siempre estaba como al tanto, mira, aquí, mi amor. Y siempre era así de, mira, siente. Te agarraba la manita y mira, siente. Y tú, ah, qué bonito. Entonces, la verdad es que me daba mucha confianza eso, sinceramente. Oh, bueno. Sí, también me ha tocado un poco esa experiencia del miedo que te meten los docentes. Y la primera extracción, ¿qué tal? Yo creo, te voy a contar, yo creo que lo que más miedo me daba era mi profesor. Mi profesor era una persona súper estricta. Yo tenía más miedo de él que de la extracción. Entonces, yo me acuerdo que él, para que tú pudieras hacer la extracción, llegaba y te decía, te hacía un examen previo. Dime, ¿qué vas a hacer, no? Y tú decías, ah, voy a hacer una extracción de lo de, no sé, 36 y 37. Ah, ok. ¿Qué vas a anestesiar? No, pues ya empezabas, ¿no? A ver, dime los pasos de la anestesia. Y tú así de, ah, y ya, tenías que empezar. O sea, ok, dime, ¿qué regiones anatómicas están comprometidas? Y tú así, pues, le estudiabas, pero le estudiabas y literal. O sea, si tú fallabas, ok, yo voy a hacer la extracción. Y tú así de, ah. Y te decía en el oído, pero no te la voy a contar. Y yo así, y bueno, no, o sea, yo, 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 yo lo, a mí nunca me pasó, pero a mis compañeros sí. Entonces, yo le tenía más miedo a mi profesor que realmente a la extracción. Bueno, como tal, súper bien. Me ayudó muchísimo que tenía amigos de años más grandes. Entonces, ellos me decían, mira, este, es así y así. Aparte que el doctor también se las ingenió y nos enseñó primero en un tipo donto, montado en un peluche, tal cual. Y nos dijo que nos, que pegáramos los, los dientes con, con la loca. Para que sintiéramos esa parte de, de la luxación y de, o sea, la verdad es que las ingenierías no es lo mismo, evidentemente. Pero mínimo ya traes la idea. O sea, dices, ah, ya ve esto, ah, ¿cómo se siente? Y fue la manera en que yo aprendí y que no entré con tanto miedos. Y pues ya, obviamente, no entré con algo súper, así, difícil. Entré con un, me acuerdo que sí fue un 36. Entonces, pues no era algo que es fuera del otro mundo. Obvio, hubiera estado excelente que hubiera sido a lo mejor un 11, un 21, ¿verdad? Pero, pues, fue un 36, pero no, no estuvo mal. La verdad es que, no, no me dio tampoco miedo. Yo creo que ha sido como el propedéutico que nos dan. Ahí pierdes el miedo. ¿Qué nos recomendarías a nosotros que estamos estudiando en línea o donto? ¿Qué nos recomendarías? Pues, pues, ya que vamos un año y no hemos hecho prácticas, no hemos podido salir ni nada. ¿Qué nos recomendarías? Mira, como tal, yo, mira, yo todavía tengo contacto con diferentes pacientes, con diferentes doctores. Y los doctores se las han estado ingeniando, sinceramente. Yo les pido esto. Se supone que la UNAM no les permitió a los doctores pedirles, por ejemplo, yo tenía contacto con un doctor perio, ¿no? Y él quería enseñarles a hacer colgajos, suturar, o sea, para que ustedes fueran bien. Y no les permitieron justamente, este, que los mandaran, por ejemplo, por una pierna de cerdo o algo así, para que ustedes empezaran a ensayar. Yo, en especial, desde que yo también era estudiante, yo creo que cuando tú llevas un acuerdo con un doctor y te ven interesado, los doctores te apoyan y ven la manera o las herramientas de hacerlo. Yo lo que podría decir es que hablaran con sus doctores y que vieran alguna alternativa. O sea, de nosotros y decirte, mi cuenta yo no voy a ir a la dirección, no voy a meter una queja que usted me está haciendo salir. O sea, pero yo quiero aprender. O sea, eso es lo que me interesa. ¿Qué podríamos hacer? Y la verdad es que los doctores no se cierran. O sea, hay doctores que son muy abiertos y que les apasiona dar clase. Entonces, ellos ven las alternativas. Y dicen, ah, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. A ver, pues, tráiganse esto. Por ejemplo, no sé, profis, pues, podrían empezar con un micromotor. Yo sé que no, al contrario, se les va a hacer más difícil. Pero si van a poder con el micromotor, por supuesto que van a poder ya con la unidad dental, ¿sabes? Entonces, pues, yo mando, ¿saben qué? Váyanse, comprense un micromotor y empiecen. Y, pues, ahora sí, como todos en la escuela, agárrense al familiar y empiecen. O sea, puedes hacer una profi sentado en una silla. Enseñarles. Puedes enseñarles a suturar. Este, igual, en piernas de cerdo, de res. Enseñar, o sea, todo ese tipo de cosas. Pues, no sé, en endodoncia hacer como que se consigan dientes. O sea, yo sé que ahorita no van a ver radiográficamente nada. Porque, pues, no hay la oportunidad de. Pero que empiecen a ver cómo es, este, no sé. Ay. Yo te voy a decir algo. Hasta cuando yo iba a la escuela, tenías que haber alternativas. Yo me acuerdo una vez que un doctor nos pidió que partiéramos un diente. Literal. Y yo me acuerdo y dije, ¿dónde voy a decir que me partan un diente o cómo hago? Pues, te mueves. ¿Sabes qué? Doc, me da chance. Puedo esto. Yo creo que cuando hay interés, los profesores ven la manera. O sea, yo sé que es una carrera meramente práctica. O sea, sí va teoría, pero sabemos que muchos de nosotros no nos queda clara nada más la teoría. Todo lo tenemos que reforzar con práctica. Entonces, es como el interés. Y, pues, igual, o sea, los videos. Yo también cuando era estudiante, pues, videos. Yo veía videos así de, este, colgajo desplazado. O cómo se hace, ¿no? Así la cirugía. Pues, ya vas viendo. No es lo mismo, pero es, ah, ya tengo una idea. Ah, yo me acuerdo que en el video le hacían así. Y ya le dices al doctor, ah, es esto. Es como con eso. O sea, digo, evidentemente, operatoria, nada de eso. Pues, ahorita no. Lo único que yo podría dar alternativa es como, pues, micromotor. Yo sé que es muy pesado. Pues, vibra, pesa. No va a ser la misma precisión. Pero van a ir sabiendo cómo hacerlo. O sea, van a tener una idea. No es como que vayan a entrar en ceros. Mínimo que sepan, ah, esto. Ah, mira, ya vi. La fresa sí se va. Cositas así, ¿sabes? Pero yo creo que ya eso es como el acuerdo que puedan llegar entre ustedes y sus profesores como tal. ¿Y a ti qué materia fue la que se te hizo más pesada? O más difícil por pacientes. Por, bueno, difícil, y no eran pacientes, bioquímica. Bioquímica, muy difícil. O sea, sí, nunca estuve hecha para eso. De hecho, la recursé. Cuando la recursé, tuve un excelente profesor. Entonces, ahí fue la manera que le encontré como el amor. Por pacientes, cuando cursé Perio 1, no me encontraba. Más bien, no sabía diagnosticar. O sea, yo no sabía cuando ya un paciente iba para cirugía. Yo no sabía eso. O sea, no, entonces, yo nada más me acuerdo que en Perio 1 hice una biopsia. Y se le hice a mi abuela. Y yo dije, pues, creo que con esto podríamos pasar. Y con mis exámenes y todo, pues, pasaría, ¿no? Con seis. No, me reprobaron. Entonces, creo que fue la más difícil que se me hizo para conseguir. Porque no sabes, todavía no tienes un ojo clínico de decir, ah, este paciente se le puede hacer esto. Ah, mira, este paciente trae esto. No. Y aparte, mi doctor era muy malo enseñando. Yo no digo a lo mejor haciendo las cosas, pero enseñando era muy malo. Entonces, para mí fue eso. Porque, pues, como tal de pacientes no padecía, yo estudié en la tarde. Entonces, en la tarde había muchos pacientes. Muchos, muchos. Nunca padecí ni para operatoria, ni para endodoncia. Tienes que conseguir, sí, por ejemplo, en exodoncias tienes que conseguir. Para cirugías consigues. Pero, no, del otro mundo. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba antes y le decía a las señoras, bueno, que no voy a ir con sus carnes así de, ¿me deja ver su carnet? Sí, ya, sí, como que sí, a ver. Y yo, ¿ya tiene doctor para exo? No, apenas voy. ¿Quiere que yo la vea? A ver, si quiere, venga. Vamos, le doy sus datos. O sea, te debes de mover. O sea, la vida y la odontología es así. O sea, si tú estás esperando que caiga un paciente del cielo, no. No, 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 no. Entonces, yo me acuerdo que eso era lo que yo hacía. Como tal. Porque los que llegaban a la clínica, no, pues se los apañaban todos. O sea, todos. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna especialidad? No, no, soy ahorita odontóloga general. ¿Y te gustaría alguna especialidad? Sí, 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 claro que sí. Ahorita, pues, no. Creo que es medio imposible. Ahorita no es como el momento indicado para ser una especialidad. Pero sí, sí la quiero hacer, obviamente. ¿Y en qué sería? Pues, justamente, eso lo hablaba hace rato. No quiero que se escuche peor, pero, digo, hay muchas cosas que me gustan y las hago bien. O sea, no hay algo que me desagrade. Creo que lo único que sí, mejor te puedo decir, lo que no haría sería rato a once. Ahí sí yo. Muchas gracias, pero no. Pero justo hay una cosa que dices, bueno, yo las hago bien, pero hay cosas que yo veo que me salen como de la nada súper bien. Es un ejemplo. Por ejemplo, a mi lado, en tu pediatría, se me facilita muchísimo, pero muchísimo. Pero a mí me gusta mucho la parte estética. Y es como de, pues, sí me gusta y lo hago bien, pero, pues, la odontopediatría me sale así de, de la nada. O sea, excelente el trato, la facilidad. Y que yo, la verdad, lo veo con mis compañeras. Muchos dicen, no, es que no, yo no. O sea, no puedo. O sea, yo nada más la cursé y ya para cursarla. Pero, o sea, niños, no. Muchas gracias. Se los mando. No, no, así son. Entonces, pues, probablemente sea odontopediatría, seguramente. Ah, yo también quiero esta especialidad. Ya, ¿tú también? Sí, ya. Bueno, todavía me falta mucho, pero sí estoy considerando muchísimo odontopediatría. Sí, ¿en qué año justamente estás cursando? Ahorita estoy en sexto semestre. Apenas inicié las clínicas. Ok, pues, y todavía no está, todavía no he estado odontopediatría, ¿verdad? No. Me faltan dos semestres. No, pues, ya cuando te toque, ahí es ya cuando decides si sí o si no. Porque todo el mundo cree que, sí, mi amorcito, gracias, lotola, gracias. Y una paleta y un beso en la frente y vaya Dios, no, no es así. Sí, la verdad es que es cero. Yo, yo lo comento, o sea, a tener un niño es como si hubieras visto dos adultos. O sea, es muy cansado, es, te fatiga bastante y sí, o sea, sí es muy pesado. O sea, sí es como, yo, yo recuerdo así los dos, ay, odontopediatría. O sea, ay, qué bonito, ya quiero estar con niños, ándenle. Ya cuando entraron y vieron que esos niños son choquis, así de que en el momento que están en la unidad, desea ver, vas. No, no, no cualquiera, pero en verdad, siento que cuando te gusta y dices, yo quiero esto y das todo, pues, arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sí, está muy bonito. Es muy bonito el contacto con los niños. Muy bonito. Y ya, bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué tanto a ti te ha afectado como odontóloga la pandemia? Bueno, pues, cuando justamente inició, que fue hace como un año, la mayoría de los consultorios dentales cerraron, porque justo, pues, era el boom, ¿no?, de todo esto. Yo me acuerdo que, pues, la mayoría, o sea, la mayoría de colegas sí cerraron, fue así de clínicas, esto todo estuvo como cerrado. Más aparte que, aunque abrieras, la gente no era de, me duele, voy a ir a revisarme, me voy a hacer una profi, a ver qué onda. No, pues, no. Entonces, yo me contagié. Yo veía uno que otro paciente, yo me contagié. Cuando salí ya de todo esto, obvio, ya tenía miedo, obvio, decía, no quiero ahorita estar en contacto con pacientes. Yo me contagié en mayo, más o menos. Entonces, en julio me acuerdo que empecé a ver, pero únicamente con citas. O sea, solamente si me marcaban de, oiga, doctora, este, me duele tal, me puedo atender. Solo así. O sea, así de que se abría el consultorio y que llegue algo, no. La verdad es que no. Entonces, así estuvo, pero ya ves que hubo un tiempo que ya todo el mundo creía que todo estaba acabado y que empezó a hacer su vida normal y fue cuando volvió a haber más citas. Todo, desde ese momento hasta la fecha, todo es con citas. O sea, no se abre nada más así porque sí, así de, ay, voy a abrir, a ver qué pasa. No. Siempre es con cita. O sea, yo creo, y yo soy de, bueno, yo tengo este pensamiento. Yo creo que ahorita no estamos como para estar yendo a ver qué me hago. O sea, realmente es una urgencia. O sea, no podemos estar en contacto con alguien que, ay, no sé, es un ejemplo. Me quiero hacer un blanqueamiento. Digo, que si ya estás y ya se le hizo todo y tienes ahí el chance, pues lo haces. Pero como tal, ahorita estamos en una, en una, en un punto los odontólogos de atender urgencias como tal. Entonces, sí, obviamente bajan el número de pacientes. Es muy raro, yo te puedo decir que a partir de enero yo estoy al full de pacientes. Entonces, como tal, ahorita yo no he visto así como algo que diga, ay, me pegó. Pero yo lo he visto con otros colegas. O sea, que dicen, sí, o sea, a mí sí. O sea, yo vivía de esto. Yo, la verdad, no vivo al 100% de la odontología. Tengo otros negocios. Entonces, pues tampoco es algo que a mí me perjudique si yo no abro, ¿sabes? Pero la mayoría de compañeros que conozco ya se dicen, sí, o sea, sí bajó. Y hay gente que dijo, yo prefiero cerrar ahorita. Yo prefiero no abrir, no, ¿por qué? Porque, pues, finalmente, si te enfermas, realmente a lo que trabajaste, a lo mejor un mes se te va a ir en una semana de medicamentos. O sea, real, yo sé que estamos para servir, pero ahorita justamente urgencias. No estamos para dar más de nosotros. Y por proteger a esa persona, al paciente, y por nosotros, y por nuestra familia también. O sea, tienes el contacto tal cual, así, con pacientes, así, aquí, aquí. O sea, no hay forma de decir, ah, le hago un hoyito a su cubrebocas y así lo atiendo. No, pues no. O sea, entonces, yo soy de esa ideología. A lo mejor alguien tendrá otra. Es respetable, pero creo que ahorita estamos en el punto de urgencias, tal cual. Hablabas de que tenías otros negocios aparte de la odontología. ¿Qué más? Sí. Tengo un negocio justamente de ventas en línea de productos, de body shapers, o sea, fajillas y así, de fajitas y todo eso. Y, pues, bueno, eso lo tengo desde que estaba en la carrera. Entonces, pues, ya tengo más o menos como seis, siete años con ese negocio. Entonces, pues, es como el colchón, ¿sabes? O sea, es como si no de acá, o sea, tienes acá, ¿no? Y es así, o sea, si es, seas lo que seas, siempre tienes que tener ahí algo más que te esté generando porque tú no sabes justo, como ahorita, que si tú no puedes ejercer lo que tú estudiaste o tu profesión, pues, tienes el otro. Entonces, es justo lo que, pues, ha pasado. Digo, ahorita justo es al revés. Ahorita como estoy al full de pacientes, pues, estoy con pacientes y dejé a un lado ahorita al otro, pero siempre lo he ido como intercalando. Y también he visto que tienes un TikTok. ¿Qué es lo que normalmente subes ahí? Ah, pues, mira, la verdad, en TikTok yo lo agarré así. ¿Ah, qué es esto? Lo vi y dije, ah, está chistoso. Y, pues, empecé a subir cosas, ¿no? O sea, primero cosas que eran como un poquito fuera, o sea, como de mi vida, sí, o sea, si veía algo chistoso lo hacía, ¿no? Y luego subí cosas, empecé a subir cosas como de respecto a dentista. Obvio, no, primero no fueron informativos, ¿no? No, 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 o sea, eran como igual chistosos, pero enfocados de, ah, yo soy doctora, ¿no? Y boom, 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 se empezó a elevar, ¿no? Y yo así de, ah, caray. Y, pues, ya, o sea, empecé a subir eso y, pues, ahorita es como, sí, ah, cosas así que pasan con pacientes, ah, cuando llega el paciente, cosas así. Y, pues, informativos, así, levemente, o sea, como tal. Pero real, un día fue de, ah, lo voy a bajar, voy a ver. De hecho, no tengo ni un año en eso. Y no lo subo así diario, ¿sabes? Y lo empecé a ver y dije, ah, está padre. Y, pues, así lo empecé a hacer. Bueno, última pregunta. ¿Qué es lo que piensas de esta pandemia? Con toda la población, que hay gente que no usa cubrebocas, personas que dicen que la vacuna tiene chip, que el termómetro mata neuronas. ¿Cuál es tu opinión acerca de ella? Bueno, yo creo que, yo creo que la desinformación es, es terrible, ¿no? Ahorita en todo esto. A veces, con un videíto, con algo que salga por ahí, bueno, todo se riega y, bueno, yo sé que, pues, hay gente que, pues, sí, o sea, no tiene como, yo podría decir la cultura, ¿no? A veces como de, ah, déjame indagar, ¿no? Un poquito más de lo que están diciendo, a ver si sí o si no. Y eso es lo que a lo mejor nos ha llevado a que esto real, en vez de bajar, ha estado incrementando. Yo creo que es inconsciencia de todos. Porque yo nada más digo de la gente, de todos. Todos hemos ido en algún punto, este, inconscientes hasta cierto punto. Y yo creo que más que nada es porque, pues, no estábamos acostumbrados a estar aislados. No estábamos acostumbrados a esta vida, ¿no? Entonces, como tal, yo siento que es una falta de información terrible e inconsciencia para mí. O sea, yo creo que es muy fácil. O sea, ponte el cubrebocas. O sea, si vas a salir, hay que ponernos el cubrebocas, ¿no? Si esto, lávate las manos. Esto, el gel. O sea, y el cubrebocas bien puesto. Porque de nada sirve que lo traigas aquí. O sea, es acá, ¿no? Yo sé que es algo que no estábamos acostumbrados, pero hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. O sea, quieres ya estar, ya quieres empezar a hacer tu vida, pues, aplícate este tiempo. O sea, pero, pero no. Yo la verdad es que no lo veo. No lo veo cercano a que esto se acabe. Yo todavía veo, llegan pacientes y llegan sin cubrebocas. Yo sé que se los voy a quitar, pero vienen de la calle, de la calle, así, caminando sin cubrebocas y yo así. Digo, yo estoy súper protegida, careta, gogles, todo, bata, todo, todo. Pero, y sí me dicen así, no, doctora, es que esto no, no, esto no existe, ¿no? Yo ahorita lo que yo he notado es que ya, pues, la gente, yo creo que ahorita ya no hay alguien que no conozca o le haya pasado o tenga alguien cercano que le haya sucedido o se haya enfermado. Yo creo que ya estamos en un punto de, ah, ya ves que sí existe, pero a veces uno como persona tienes que tocar fondo para decir, ah, ah, ya agarré la onda. O sea, ah, ya pasó, ah, ya sé que, ah, pero no es el punto, ¿sabes? Yo creo que es triste saber ver eso que te tiene que pasar o le tiene que pasar a un familiar o algo así para que tú digas, ah, ya, ya, ya entendí, perdón, ahora sí ya me lo pongo. Y yo creo que eso es algo que les tiene que pasar a lo mejor a cada una de las personas para que entiendan. Porque yo también conozco gente que dice, no, yo no, bueno, sí, la comadre de fulano, ah, pero como tal, no sé, abuelo, mamá, hijo, tío, algo así que les haya pasado, no tienen. Y en cambio la gente que ya tuvo, que ya les sucedió a lo mejor en experiencia propia o algún familiar cercano, ya es de, ah, ya, ya entendí, ahora sí. Y ahora sí ya andan con miedo, pero hasta qué les pasó. Entonces eso es como triste. Eso es cierto. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. En verdad fue un honor conocerte. Ya tenemos también una idea de la carrera de Odonto, un poco más. Y ya tenemos tus consejos. Muchísimas gracias por la entrevista, en verdad. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieres decir final? No, no, no. Yo creo que, pues para ti más que nada, ¿no? Yo creo, este, que no desertes, que tengas mucha paciencia. Poco a poco, y si no es ahorita, después, conforme vayas en la marcha, o sea, ya habrá tiempo de, no sé, a lo mejor tú meterte de asistente a estar en algún lado, para que tú obtengas esos conocimientos que no quedaron en este tiempo, que yo sé que ya es bastante. Entonces, es paciencia, paciencia, y que va a haber tiempo para que lo aprendas y tengas esos conocimientos, lo va a ver. Vas a ver que sí. Muchísimas gracias. Bueno, eso sería todo por la entrevista de hoy. Recuerden que somos caballeros cinco soles. Mucho gusto. Nos estaremos viendo para la próxima. Cuídate.